Hello, hello mis amores, siempre bien, bienvenido una vez más al canal por acá, hora de almuerzo después voy a estar haciendo ejercicio para quemar todo, todo, todito estaba haciendo con la niña, salí y me quedé con este pantalón porque estaba dándole como un paseíto entonces ahora vamos a hacer hora de almuerzo, les voy a mostrar lo que voy a estar almorzando que es un caldo bien rico con verduras y hortalizas entonces voy a estar almorzando, después voy a estar haciendo ejercicio, voy a estar editando cositas que se hacen en casa, así que nada, limpieza hoy no hay por qué lo que hice fue simplemente recoger, barrer nada más las boronillitas de pan, cositas así que Luciana siempre está regando entonces nada, voy por acá ahora a prepararme el almuerzo, miren voy a preparármelo ahora, la niña almorzó también y voy a prepararme por acá un tazo de sal y después me voy a estar tomando mi tecito, no voy a estar incluyendo ensalada hoy porque la verdad es que desayuné súper bien y estoy bastante llena así que con eso un tecito calentico es lo que voy a estar almorzando por acá el cafecito de después de las montañas el almuerzo, ahora voy a estar aquí un rato chismeando con mi mami que está un poquito acatarrado mi gordita Luciana está aquí jugando como sentadita en la, ahí, sentadita en la esquina de la cocina miren a Ania la otra Ania se le quedó a casa de mi hermano este ay verdad que si no puedo decirlo porque si no esto empieza con el taca taca provechito voy a estar por acá trabajando un poquito en la computadora antes de hacer ejercicio voy a esperar a que Luciana se duerma, todavía no se ha dormido y voy a estar haciendo las cosas primero antes de dormirlas rápido que no es trabajar, es una jodería lo que tengo que hacer y ya después me pongo a hacer ejercicio bueno ustedes saben que estaba trabajando la niña se quedó dormida todo recogidito y adelanté con mi mamá la comida por acá hicimos ensalada griega falta nada más como que terminarla de preparar esto por acá le pusimos una servilleta para que absorbiera la grasa de esas dos salchichas de res que bueno no son salchichas son como bueno si, como si fuera una salchicha pero de carne de res para mi suegra ya que no come pollo por acá otra ensaladita más esto es para preparar la ensalada con el aceite, el espinar, la pimienta y el orégano y por acá mi mamá está terminando de sacar el pollo por ahí puré de papa puré de papa con leche y mancoquilla por acá puse el horno ya está ready y voy a bajar un poquitico a 180 y está super caliente para agregar esto que ya está bien preparado con aceiticos, champiñones y berenjeras salecitas y pimienta así que nada vamos a ponerlo unos 15-20 minutos y listo y eso es lo que vamos a estar cenando en el día de hoy y luego ya está y y y y y y y funciona así ya durmiendo mis amores pero les voy a despedir el video de hoy hasta acá les voy a poner a continuación los ejercicios cuando termine pero bueno no he podido hacerlo porque está durmiendo les mando un beso y nos vemos mañana en un próximo video los quiero mucho, chao chao alguien ya se despertó, dentro de un ratito le voy a dar la cena y yo también voy a cenar casi ya voy a darle primero la papa a él y después yo ¿sí? durmió como 3 horas y por acá la cena puré, berenjena, champiñón, el pollo Alejandro le encantó, mi suegra también todo el mundo estamos comiendo pero bueno, mi suegra tiene una libreta ahí que tiene cosas apuntando y eso que no puedo grabar vaya, pero bueno muestra un poquito por acá, un poquito, por acá, un poquito por aquí, poquito, 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 poquito parte del ejercicio que voy a estar haciendo porque no les había mostrado nada porque estaba calentando y todo entonces como hay mucha ay, yo con música mejor el copyright como hay mucha música yo pensaba en no mostrarles nada entonces yo vine para acá la niña está hablando estamos todo el mundo en la sala y lo único que me falta son los ejercicios con las piernas para los glúteos para las pompis y dije, bueno, eso sí se los voy a estar mostrando los voy a poner por acá todo el mundo el que ve mi blog sabe que cuando hago casi siempre así de 10 hago 3 y hago hasta 4 tandas de 10 con esto que es así 2 3 4 5 6 7 8 9 10 como duele esto acá mis amores quiero lavarme la cabeza por eso me ven hasta así con el pelo suelto 3 4 en poco tiempo he visto resultados 5 6 7 estoy hasta más gordita 8 9 10 vamos a repetirlo 1 2 2 1 2 2 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí mis amores, hello, hello, siempre bien bienvenidos una vez más al canal Por acá voy a hacer un batidito para mí para desayunar Ya la niña comió Pero les voy a hacer un huevito porque no quiso comer mucho porque estaba tomando yogur Así que nada, déjenme coger la ventaja de la batidora a hacer el batido Un hielito para el batido Batidito De plátano A ver si te gusta Bueno mis amores por acá estamos adelantando las cosas de almuerzo Y si ya después se falta algo para lo que viene siendo la comida Pues se adelanta Pero ahora lo que estamos haciendo es adelantar el almuerzo Por acá mi mamá se está preparando un pancito Por acá estamos poniendo frijoles Por acá la carnita del almuerzo Unas pechuguitas de pollo Para hacerla así como al vaporcito Estuve sacando estas cabecitas de ajo Porque vamos a ir preparando lo que es el sazón para los frijoles Por acá bueno se fregó todo Mi mamá lo estuvo fregando Y bueno nada, estuvimos echando un poquitico de limón al pollo Y por acá están los batidos todavía de mi suegro porque están en el patio Por acá comino Que ya no había comino Lo puse a tostar unos 30 segundos en el microondas Ahora voy a esperar a que se refresque Para empezar con el mortero Yo cojo este morterito Y lo pongo a Me gusta como queda así Entonces nada, lo voy a dejar por acá Voy a esperar unos segundos Ya que tengo que hacer unas cosas En la computadora Un segundo Por ahí está mi mamá Con Luciana rubando Y después voy a ponerme a recoger una ropa que ya se secó también Bueno estaba un poco perdida Ahora aparecí Miren por acá Luciana se raspó Por primera vez Le eché el atopic Que es una crema anti alergia Para las... O sea si se cae o algo Para quitarle el enrojecimiento Le lavé bien con jabón Le eché este spray Que es para desinfectar Y la cremita ¿Te vas a portar bien? ¿Qué? Pero ya no lloró ni nada Fue que sé Con la batería Con la calefacción Que tiene esas mismas rayitas Ahí mismo puso el pie Y se nos quemado Es que me... Como que la pie se le quedó ahí trabado Ya no te lo toco ¿Ok? Así que nada Les voy a mostrar cómo va el proceso Estaba trabajando en la computadora Mis amores Pero estaba andando un poco perdida Les muestro Miren cómo va el frijol Ahí está ya Mi mamá terminando Los frijolitos ¿Los frijolitos de también? Quiero que lo vuelva fácil Le va a dar otro poquito de presión Dice Por acá El pollito para el almuerzo Hay que sacar ahora Pollito para la cena El pollito también Moldito Estoy por acá esperando Lucianita para jugar Por ahí está con mi suegra Que mi suegra está de descanso Hoy están Bueno Descansa Sí Ayer llegó del trabajo Descansa hoy Mañana Pasado Fin de semana Hoy es jueves Viernes Sábado Domingo Y el lunes Entra de nuevo a trabajar Están haciendo recogida En el patio Quemando Cosas así Que ya no hacen falta Como ustedes vieron Estuvimos haciendo La carnita para el almuerzo Los frijoles le faltan un poquito Estaba ahí O sí Con la computadora Pero estoy esperando a mi hija A mi hija Para jugar un ratico Y voy a hacer un poquito De café también Pero bueno Como mi suegra descansa Jueves Viernes Sábado Domingo A ella le gusta estar Jugando con Luciana Lo que viene siendo La parte Del almuerzo O sea Cuando le gusta dormir En el coche Entonces A ella le gusta estar con ella Ahora como ella Termina la parte de la mañana Como tal Allá abajo Recogiendo las cosas Y eso Gabarilla ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? No sé qué Por favor Que le den pollo Por favor Ven acá Cuki Ven acá Los amores ¿Cómo se dice por favor? Ven acá Ven acá ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice por favor? Por favor, pollo, curita. Ahora le voy a preparar ya el almuerzo que quiere comer y pidió pollo. Por favor, pollo, ¿cómo es? ¿Cómo es para Raúl usted? ¿Cómo se dice para Raúl usted? Ay, pollo, por favor. Ay, tú tienes un olor a humo arriba. Abuelo, te olor a humo. Vamos a almorzar. Así que nada, buen provecho. Como ella pidió el pollo, ahí se les estuvo poniendo el pollo con el arroz. Como el frijol todavía no está, va a comer el arroz y pollito. Ya después se le da lo que es la ensalada porque, mis amores, no se le puede ligar si no, no se come la comida. Voy a hacer un café. Ahora voy a hacer cafecito. Ya tengo el agua por acá, miren. Voy a estar agregando el café. Este por acá, se ve todo. No sé por qué. Mi señora también se le hace el café, pero no mal. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? A mi señora le gusta el café en la máquina, que es un poquito más de cantidad. ¿Qué es el café? ¿Qué es el café en la máquina? 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 La que estaba abierta, yo la cogí para el batido. Que le gustó también, ya se lo tomó. Falta mi suero, nomás porque se lo tome. Porque estaban como trabajando allá abajo y eso. De recogida. No habían subido para acá. No tenían tiempo. Entonces, como en la calle también hay frío. ¿Qué es el café en la máquina? No solo hierve. Listo. Y cerrar lo que viene siendo la café en la máquina. Mira, ¿sí? ¿Qué es el café en la máquina? Mira. No me veo en un molesto en el video. Voy a hacer mi café rápido. Vuelve a hacer mi café. Vamos a hacer mi café. Corte de café. Es el tesito. Ahora, hora de dormir a Luciana para recoger fregueros, juguetes, etc. Vuelve. Bueno, por acá vine a guardar la ropa limpia, voy a acomodarlos por acá, estaba también adelantando una edición, vine a sacar la ropa para bañarme, para terminar de hacer ejercicio y completarles el video, si no queda largo como les digo, les haré una continuación en el día de mañana, que sea un poquito más productivo para ustedes, aunque para mí todos los días son productivos. Y nada, la niña como ven está durmiendo casi 3 horas diarias, 2 horas y pico casi 3 y eso es espectacular, nada por acá, voy a guardar toda la ropa, voy a ponerme a hacer ejercicio, creo que acá mismo en el cuarto, acomodaría todas las cosas que me faltan, voy a hacer un poquito de ejercicio y nos vamos a despedir, así que les mando un beso bien grande, nos vemos mañana en un próximo video, los quiero mucho, chao chao, motivense a hacer un poquito de ejercicio si tienen las ganas, aunque sea 20, 30 minutos. Chao chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.